¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo la review del capítulo número 200 de Jujutsu Kaisen. Así es, ya tenemos por fin 200 episodios de este espectacular manga. Pero bueno, justo como recordaremos el capítulo anterior se puso realmente intenso con la revelación de su cuna de que él es el caído. Además de revelarnos información muy interesante sobre su pasado. Pero bueno, en este capítulo todo comienza a tomar forma y las cosas se ponen súper interesantes. Así que ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido. Pero bueno, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y el capítulo número 200 está titulado Negociación Directa Parte 1. Así es, al parecer tendremos algunas partes de esta plática y negociación. Pero bueno, comenzando con el episodio. Como recordaremos, su cuna le reveló a Itadori que él es el caído. Es decir, el objetivo que debe ser destruido para salvar así a Satoru Gojo. Obviamente después de que Itadori se entera de todo esto, está bastante sorprendido e impactado. Por lo que Megumi rápidamente le pregunta si se encuentra bien. Este está muy pensativo con respecto a la situación diciendo que se siente algo mal. Para después mencionar que va a recostarse un rato. Esta manera de actuar de Itadori rápidamente llama la atención de Megumi. Y es por esta razón que Itadori comienza a mostrarle a Megumi algunas señales. Para tratar de decirle lo que está ocurriendo. La verdad es que básicamente esta página es una especie de juego de mímica entre Itadori y Megumi. Y honestamente me encantó. Sobre todo porque a pesar de que las señales de Itadori eran bastante confusas. Megumi tiene la capacidad de comprenderlas prácticamente a la perfección. Y esto sobre todo es debido por lo bien que se conocen. Ya que observando el análisis de Megumi. Este se da cuenta que debido a los movimientos de Itadori. Este quiere decirle algo pero sin que Kurusu se entere. Diciendo que tal vez es Kurusu o el mismísimo ángel. Obviamente deduciendo todo esto se da cuenta que el trato con ángel es que para liberar a Satoru Goujo es necesario exterminar al caído. Obviamente en este punto la suposición de Megumi es que su cuna es el caído. Por lo que a final de cuentas el objetivo de ángel sería el mismísimo Itadori. Obviamente esto preocupa muchísimo a Megumi ya que se da cuenta del enorme problema en el que están. Además de que al percatarse de la advertencia de su cuna. Es decir que le dijo a Itadori en secreto para que esto no se revelara. Esto quiere decir que el propio su cuna está preocupado por la situación. Ya que probablemente ángel tenga alguna habilidad para detener definitivamente a su cuna y que este no pueda resucitar. Por lo que si una vez más esto nos puede confirmar que ángel no es un personaje cualquiera. Y tal vez tiene el poder suficiente como para derrotar definitivamente a uno de los villanos más grandes de Jujutsu Kaisen. De esta manera Megumi se encuentra claramente preocupado por todo esto. Sabiendo que están completamente contra las cuerdas. Ya que tienen que sacrificar a Itadori para así salvar a Satoru Goujo. Aunque también se pregunta el por qué si el resto de sus compañeros tienen puntos suficientes no han agregado todavía alguna regla. Ya que sabemos que conforme las reglas avancen podrían beneficiarlo de una u otra forma. Pero bueno por otro lado a pesar de que Itadori en un momento había quedado sorprendido por el aviso de su cuna. Ahora tiene una determinación bastante clara. Y esto es que Itadori menciona que va a morir con gusto. Ya que debido a que si lo hace más de la mitad de su cuna va a desaparecer. Además de que Satoru Goujo va a volver. Por lo que Itadori piensa que su vida es un precio muy bajo por todo lo que podría lograr. Y bueno hay que ser honestos chicos. A pesar de que si Itadori es nuestro protagonista y muchos lo queremos. Lo que él menciona aplicando pura lógica es verdad. Si su muerte significara acabar con más de la mitad del poder de su cuna. Además de liberar a Satoru Goujo. Eso sería lo mejor para todos. Sobre todo pensando en lo que se viene a futuro. De esta manera observamos como Megumi llega a la misma conclusión. Es decir que si Itadori tiene que decidir. Por obvias razones él va a querer sacrificarse. Ya que es la mejor solución. De esta manera mientras Megumi e Itadori se encontraban pensativos. Observamos que Ángel interviene. Diciendo que algo extraño está ocurriendo. Ya que una enorme cantidad de personas está entrando a esa colonia. De esta forma observamos como le preguntan a Kogane. Cuantas personas han entrado en los últimos 10 minutos a esa colonia. Observando que al parecer han entrado 807 personas. Y bueno este número no es exacto. Ya que como se nos muestra. El marcador sigue aumentando muy rápidamente. Por lo que si la cantidad de personas que entran a esta colonia. Es realmente inmensa. Y justamente después de esta revelación. Ahora cambiamos de escenario. Y vamos dirigiéndonos hacia el pasado. Ya que observamos que hubo una reunión super importante. En febrero del 2018. Así es varios meses antes de lo que fue el incidente de Shibuya. Por lo que se nos demuestra que Kenyaku tenía una planeación prácticamente perfecta. De todo lo que está ocurriendo en este punto. Pero bueno lo que se nos muestra en esta situación. Es que al parecer Kenyaku ha ido con los altos mandos de Estados Unidos. A explicarles lo que ocurre en Japón. Mencionando que las emociones negativas y el estrés. Se convierten en lo que conocemos como energía maldita. Y se filtra de a poco a través de los habitantes de Japón. Cuando esta energía se acumula. Nacen los espíritus malditos. Los cuales ellos conocen como fantasmas o monstruos. Además las personas pueden controlar esta energía maldita. Y realizan lo que los humanos conocen como habilidades sobrenaturales. Llamándose de esta manera hechiceros. Este fenómeno ocurre exclusivamente en Japón. Aunque claramente hay algunas excepciones. Por otro lado también se nos dice que los espíritus malditos. Por lo general son invisibles al ojo humano. Ya que es como si existiera una segunda capa. Dentro del espectro visible de la luz. Que ni siquiera las cámaras ni el cerebro humano pueden detectar. Otorgándoles de esta manera unos anteojos. Como los que usa Maki. Para que un humano promedio pueda observar estas maldiciones. Además de también mencionar que los espíritus. No es lo único que los no hechiceros no pueden ver. Ya que los eventos sobrenaturales creados por hechiceros. También son difíciles de percibir. De esta manera observamos como estos altos mandos se dan cuenta. De que justamente esa habitación estaba rodeada por maldiciones. Sorprendiendo a todos estos tipos. Y pensando que realmente están ante algo parecido. Como la realidad virtual. Aunque observamos que hay un científico. Que se percata de lo realmente importante con respecto a todo esto. Llamado Cirrus Bale. El cual menciona que esto es una mina de oro. Por lo que perder esta oportunidad significaría quedarse por detrás del resto del mundo. De esta manera a pesar de la preocupación de los altos mandos. Ellos deciden seguir escuchando a Kenyaku. El cual les explica que los espíritus malditos. Son invisibles ante el ojo humano y las cámaras. Pero gracias a la habilidad de un hechicero. Estos han podido ser grabados. Así es al parecer se refiere a la habilidad directa de Mechamaru. Con lo cual es capaz de mostrarle todo este poder a los altos mandos. Reflejando a varios personajes importantes. Como lo son Tsukuna, Gojo, Nanami y Toudo. Así es esto solo nos trae tristeza. En este punto a pesar de que el presidente y demás altos mandos no se lo toman tan en serio. Observamos que el científico sigue bastante emocionado por la información. Ya que menciona que la energía maldita podría funcionar como una fuente de energía. Ya que el petróleo y el gas natural son llamados combustibles fósiles. La energía solar, eólica y geotérmica son lo que se considera energía renovable. Pero la energía maldita podría reemplazarlas a todas. Ya que sería la energía más limpia de la historia de la humanidad. La verdad es que esta idea es bastante interesante. Ya que de cierta forma es verdad. Debido a que la energía maldita se forma a partir de las emociones humanas. Por lo que el propio humano podría ser capaz de seguir generando esta energía. Incluso en este punto se hace hincapié en el mismísimo Satoru Gojo. El cual por palabras de este científico menciona que podría alimentar un país por sí solo. Así es Satoru Gojo tiene un poder realmente impresionante. De esta forma observamos como la determinación de este científico nos dice. Que este poder es algo que debe monopolizarse de inmediato. Además de que el propio Kenyaku revela que justamente en noviembre Tokio se va a paralizar. Además de que los hechiceros se van a reunir en un ritual directo. Por lo que ese sería el escenario perfecto para atacar. Preguntándole al presidente que es lo que opina de todo esto. A lo que el presidente bastante sorprendido dice. Que si están sugiriendo que debe secuestrar a los japoneses como conejillos de indias. Usando de esta manera su autoridad. Obviamente siendo una propuesta totalmente terrible. Dejándonos la pregunta de cuál será la decisión que tomen estas potencias mundiales. Y obviamente con la llegada de un número tan exorbitante de jugadores a las colonias. La respuesta está clara. Es decir los altos mandos de Estados Unidos. Habrían tomado la decisión de atacar a Japón para obtener este poder de la hechicería. La verdad es que sin duda alguna el escenario que está planteando Kenyaku es totalmente impresionante. No tengo idea qué es lo que piensa hacer. Y por qué habrán notificado estas potencias mundiales. Yo pienso que con tantos meses de preparación probablemente los soldados enviados a estas colonias. Van a estar preparados para pelear contra hechiceros. Y a pesar de que no sean tan poderosos. Muy probablemente van a generar muchos problemas para nuestros protagonistas. La verdad es que una vez más Kenyaku demuestra ser uno de los villanos más inteligentes que existen. Y en este punto nos da muestra de su increíble capacidad. Obviamente esto tenía que ser así. Ya que sabemos que Kenyaku ha vivido por mucho tiempo. Y sabe cómo mover los hilos de todo esto. Es decir él prácticamente quiere resolver las cosas sin intervenir directamente. La verdad es que sin lugar a dudas a partir de aquí las cosas se van a poner súper interesantes. Ya que el plan de Kenyaku se pondrá en marcha. Además de que nuestros protagonistas también tendrán que empezar a ver la forma de liberar a Satoru Goujo. Y eliminar a su cuna. Y honestamente estoy muy emocionado por todo esto. Me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías al respecto. Pero bueno como siempre antes de despedirme. Quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Misael Villanueva, Sobeida Mendoza, Gabriel de Rogel, Ryan505, Alfred Sam, Emanuel Castro, Luis Macosta, Ernesto Albornoz, Santiago de la Cruz, Alcojo Gamers, Alex Gamer, Armos, Rodrigo García, Roberto Pedrero, Fanny Morales y Jonathan B. Y ahora sí sin nada más por añadir. Adiós.